y bueno amigos bienvenidos a este su canal a otra cara de la nación mi nombre es carla luna y hoy estoy muy feliz de estar con todos ustedes y vamos a pasar directamente con la información y es que se sigue revelando más verdades sobre lo sucedido con los 43 pero lo más lamentable es que todavía hay periodistas hay medios de comunicación que siguen defendiendo la mentira histórica que siguen defendiendo a esos funcionarios políticos del sexenio de enrique peña nieto estuvieron escondiendo toda verdad toda sospecha toda prueba de dónde estaban los 43 de ayotzinapa ahora fue marín este periodista que ya tiene una trayectoria larga como reportero como periodista de redundancia en donde defiende y dice que los padres de los 43 deberían pedirle disculpas a murillo caram vamos a ver a continuación la información porque esto me parece algo inexplicable algo que no no puede ser que a estas alturas todavía se atrevan a defender a una persona que teniendo las pruebas de que los 43 podrían estar vivos estuvo diciendo mentira tras mentira tras mentira sin ni siquiera escuchar a los padres de estas 43 personas que hasta la fecha no sabemos qué sucedió con ellos escuchemos el vídeo asesinaron a esos muchachos yo quisiera hacer notar esto decía que estoy escandalizado porque por lo que escucho me llama mucho la atención del entusiasmo de la querida elisa están ustedes tomando en cuenta que la resolución es tan política como desde el principio comenzó a hacer el tratamiento por parte de los padres de los 43 de sus representantes del grupo de expertos de la comisión interamericana y veo que te apantea mucho la uno y del representante en méxico de la del alto comisionado yan jarab cuya recomendación o cuyas observaciones han sido siniestramente con pinches de un proceso político para liberar a bala toda la sarta de supercherías y patrañas que han venido contando y peor con esto termino con esto termino los padres de los 43 de quienes yo ya escribí debían ir a elegirle a pedir perdón por las ofensas que le han propinado a jesús murillo cara es la investigación criminal si me iba en la historia de méxico después del asesinato de colosio y bueno ahí está él solito lo dijo deberían de ir a pedir perdón a murillo gran por las ofensas yo creo que ese señor debería de pedirle perdón a los padres por hasta la fecha no haberles dado un resultado de dónde están sus hijos de dónde están sus hermanos de dónde está su familiar su amigo su primo quien sea que haya sido que hasta la fecha no se sabe nada de ellos vamos a recordar por qué murillo caram está en graves problemas por qué está relacionado con el caso de los 43 ex procurador de justicia y es el manejo del caso yotzinapa el ex procurador presenta faltas y omisiones graves que ameritan el inicio de un juicio político en su contra dice vamos a ver porque también anabel hernández ha hablado de él y ha hablado de cómo estuvo manipulando la información y la investigación para auto sabotearla y así la gente no tenga respuesta de lo que sucedió escuchemos muy acuiciosa esos investigaciones es verdad que gracias a mis investigaciones algunas personas están en la prisión algunas personas están ya con órdenes de aprehensión como el caso por ejemplo de ayotzinapa yo fui la que reveló los nombres de los por él en la comisión terapia de derechos humanos mucho antes que yo fui la pista que denunció que había habido tortillas que tomás serón tirado órdenes de aprehensión muy claras en contra de estas algunas de estas personas y bueno sé que mi método de investigación es correcto es acuicioso soy muy precisa y muy atinada en lo que digo por el método de investigación y porque al final de cuentas es la verdad no porque lo diga yo vale más o vale menos es porque es el valor de la verdad que tiene su propio peso histórico independientemente de esto es imposible pensar que un periodista como yo como cualquier otro puede tener más información que el gobierno americano y el gobierno mexicano si bien los periodistas podemos proporcionar públicamente información la información está en mis libros no no hay ningún secreto no hay un juego de gato y el ratón están en mis libros documentadas mis investigaciones sobre garcía luna documentadas su enriquecimiento inexplicable desde el 2008 a lo largo de todos estos años hasta el 2019 mi libro el traidor y bueno ahí está la información pública no si ahora resulta que una periodista puede tener más información que el gobierno americano y que el gobierno de méxico bueno me parece un poco no no exacto ahí está dice yo fui la que reveló los nombres de las personas que trataron de esta manera en el caso ayotzinapa además quien reveló que tomás serón y jesús morillo caram habían saboteado y manipulado la investigación eso lo dijo anabel hernández tenemos acá que se demostró ya está demostrado ya está probado que murillo caram inventó la verdad histórica eso lo dice el vocero de los padres de los 43 quien hasta la fecha sigue exigiendo justicia por sus hijos dice nunca existió la verdad histórica pero hoy se demostró científicamente que murillo caram y sus colaboradores se inventaron una historia y condenar a los padres a este tormento comentó en una entrevista dice todo fue una historia que nunca existió hoy se hace una investigación científica eso nos llena de certeza de que sabremos qué pasó con los 43 estudiantes de ayotzinapa esto lo dijo felipe de la cruz que es el vocero de todos los familiares de los desaparecidos dice creemos que la detención de tomás serón va a dar mucha luz porque es responsable directo de lo que sucedió es buena noticia para nosotros que donde quiera que esté puede ser detenido porque ya van por seis años que hemos vivido con la esperanza y hoy las cosas se están haciendo y nos llena aún más esperanza tenemos acá en esta otra nota donde nos recuerda que murillo caram salió a decir ahí es va vean esta información él salió a decir su verdad histórica teniendo elementos para sospechar que los normalistas podrían estar vivos esto lo reveló los documentos del fbi dice que 27 celulares de los normalistas operaron con normalidad siete semanas después de la noche de iguala o sea que ellos todavía podrían o bueno no ahorita actualmente pero en ese momento podrían pudieron haber estado vivos y este señor salió y dijo lo que le dijeron que tenía que decir lo que le dijo enrique peña nieto no sé quién fue el actor principal pero sabemos que esto fue por base del gobierno porque lo mismo dicen los padres que fueron el ejército que fueron policías quienes se los llevaron entonces teniendo esta información a él no le importó quiso eliminar toda prueba y mejor dijo su verdad histórica que obviamente los padres no se la creen los padres no se la comen todavía no 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 trae creen y van a trabajar con esa mentira que sigue diciendo el gobierno sino no seguirían exigiendo respuesta lópez obrador ha dicho en varias ocasiones que se va a seguir investigando que se va a seguir trabajando hasta llegar con la verdad pero anabel hernández ella misma lo dijo todavía hay personas dentro del gobierno que están saboteando esta investigación porque no conviene que se sepa la verdad como por ejemplo un garcía harfuch que él trabajó para el señor luna está trabajando para claudia shenbaum y que exige que lo investiguen que vean el historial que tiene dentro de como trabajando como policía para que vean toda la información que este personaje podría tener estando dentro de la la transformación y no aprovechando esa información tenemos más notas relacionadas a lo mismo no dice que jesús murillo los del vocero de los padres de los 43 llama insensible a murillo carán investigan también un posible desvío millonario en la pgr del mismo murillo procurador general del gobierno de peña nieto se trata de 102 millones 519 mil 297 pesos cuyo destino es investigado por una inteligencia financiera así que no solamente mientras la gente seguía dolida mientras la gente seguía triste en plena exigencia de justicia este hombre se gastaba 102 millones de pesos en quién sabe que igual y cuidando su imagen igual y en seguridad igual y en casas en otros lados para que para que no haya más inconsistencias pero bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo no olvides dejarme en los comentarios lo que sea que me encanta verlos y leerlos mi nombre es carla luna para la otra cara de la nación nos vemos hasta la próxima un saludo